Hola, hoy vamos a empezar con la segunda parte de la unidad de trabajo 2 de producción de leche. Seguimos viendo la producción de leche de vaca en la segunda de las tres semanas que tenemos para verla. Continuamos con el punto 6, manejo de la alimentación del vacuno de leche. Toda la parte esta de esta unidad de trabajo va sobre la alimentación de los animales. Es imprescindible la buena alimentación de los animales porque, primero, supone del 60 al 80% de los gastos de la explotación. De ahí la importancia. Si el 80% del dinero que me gasto en la explotación va destinado a alimentación, pues tendrá que tener la alimentación desde luego la mejor que pueda y mis animales lo más sanos posible en todo aquello que depende de la alimentación. Supone un incremento de hasta el 15% de la producción si la alimentación se hace correctamente. O sea, yo puedo, por el simple hecho de alimentar correctamente a mis animales, subir la producción hasta un 15%. Y aumenta la calidad de la leche en cuanto a contenido en grasa y proteína. Dependiendo del alimento que yo le dé a mi animal, pues la riqueza en grasa y proteína de su leche va a ser mayor. Acordaros que la leche se paga en cuanto a contenido graso y proteico que contenga. O sea, cuanto más grasa y proteína tenga, mejor. Y yo, a través de la alimentación, puedo conseguir que la leche sea más rica en grasa y en proteína. Según las fases productivas en las que se encuentre la vaca, vamos a darle un tipo de alimento u otro. A eso se llama racionamiento. Raccionar una explotación es decidir qué tipo de alimento y en qué cantidad va a tomar cada uno de los animales. Esa sería la definición. Raccionamiento sería como el control que se hace sobre la cantidad y calidad de los productos alimenticios que consume cada animal. Nosotros en una explotación vamos a tener cuatro periodos según el alimento que yo le dé al animal. De la fase previa al parto hasta el pico de la estación, acordaros que el pico de la estación era el máximo de producción de leche, ahí estaría la primera fase. La segunda fase va desde el pico de la estación, o sea, desde los dos o tres meses de haber empezado el ordeño, hasta el inicio de la recuperación de reservas. La tercera de las fases sería la recuperación de reservas en sí. Y la cuarta sería el secado. Hay que tener en cuenta que en la primera de las fases, en la fase que va desde la parte del parto hasta el pico de la estación, es la época que la vaca tiene mayores necesidades nutricionales, porque nos está produciendo hasta 50 litros de leche diaria. Imaginaros lo que ese animal tiene que comer. Por tanto, en esa fase lo que vamos a darle es mucho pienso de alta calidad, de alta energía, y la cantidad justa de alimento de volumen para que el animal no enferme. Acordaros que como son rumiantes, tiene que comer alimento de volumen, si no se moriría. La siguiente fase, la de la pico de la estación al inicio de recuperación de reservas, en esa fase lo que hacemos es ir disminuyendo poco a poco la cantidad de pienso que le voy dando. En la recuperación de reservas, sería la fase en la que el animal ya está produciendo menor cantidad de leche, y por tanto puede destinar parte del alimento que consume para recuperar el estado corporal. Acordaros que la vaca tiene que llegar con un estado corporal al siguiente parto de 3,5. Y es secado en la parte de los dos meses en los que la vaca no va a estar en el ordeño, por tanto, ahí no voy a darle pienso ninguno. La vaca va a estar manteniéndose solo a base de paja, de ensilado, solamente alimento de volumen. Por tanto, el racionamiento de las vacas de leche va a estar basado en dos tipos de alimentos. En la combinación de borrajes, son aquellos alimentos de volumen que hablamos, que tienen un bajo contenido nutricional, pero que es imprescindible que los animales lo tomen. Es imprescindible que las vacas y las cabras de leche consuman paja, enos, también se puede utilizar semillas de algodón, la cascarilla, la pulpa de remolacha o cítricos, en caprino de leche, por ejemplo, se utilizan los restos de la poda del olivo, el bagazo de cervecería, que son los restos que quedan, el orujo de los vinos, que también es de los restos de pieles que queda cuando se hace el vino, todo eso lo pueden consumir. En vacuno no se utilizan tanto los subproductos, porque pueden darle sabor extraño a la leche, pero en caprino sí se siguen utilizando. Es imprescindible que estos animales consuman esos borrajes. El otro elemento que nosotros tenemos que aportar siempre son concentrados. Concentrados es sinónimo de pienso, a base de granos de cereales o granos de leguminosas, es lo que utilizamos para alimentar. Pero siempre, siempre tiene que haber en la dieta de una vaca una base hecha a base de forrajes, porque es imprescindible que el alimento contenga fibra para que el intestino del animal funcione correctamente. Hay dos opciones a la hora de aportarle ese alimento de forraje. Lo podemos aportar ad limitum, que sería que el animal siempre tiene disponible ese tipo de alimento y lo puede consumir cuando él lo considere, pero eso evidentemente lo vamos a hacer en zonas donde hay abundancia de pasto. Eso va a ser en la zona norte de España. Nosotros que vivimos en una zona donde no hay mucho pasto, pues el forraje también se le restringe. O sea, le vamos a dar, le vamos a aportar una cantidad determinada y nunca más de esa cantidad. Pues aquí lo hemos dicho a base de heno, de paja, de ensilado, pulpa de remolacha y de cítrico, semillas de algodón, cascarilla... Entonces, una vez que sabemos que tenemos que darle alimento de volumen y que tenemos que darle pienso, ¿cómo voy a repartir yo la cantidad de esos alimentos para racionar a mis vacas? Pues esto es como si tuviéramos un menú del día. La vaca va a tomar un entrante, va a tomar un primer plato y un segundo plato. El primer entrante, el entrante, va a consistir en una base forrajera, con la mayor cantidad de alimento de volumen posible. O sea, yo lo que le voy a dar es X kilos de paja, o X kilos de ensilado, o de ramas, lo que yo considere que le tengo que dar. Entonces, esa va a ser el entrante. Eso siempre, en la base, siempre, siempre, cualquier dieta de la vaca de leche debe contener ese alimento. Una base hecha a base de forraje. El primer plato para esta vaca sería una pequeña cantidad de concentrado para cubrir las necesidades de mantenimiento y la mitad de las necesidades de producción de leche. O sea, yo le voy a dar un pienso que cubra todas las necesidades de mantenimiento. O sea, que la vaca no se muera, básicamente. La voy a cubrir con eso. Y la mitad de lo que necesitaría para producir la leche que produce. Eso está tabulado, ahí existen unas tablas que yo puedo mirar, que si la vaca produce 30 litros de leche diario, necesita X cantidad de kilos de pienso. Pues yo le doy la mitad. Y luego, como segundo plato, le voy a dar otro concentrado de producción, o sea, muy energético, un concentrado muy energético, a razón de un kilo, un kilo de pienso extra por cada dos litros de leche producida. O sea, por ejemplo, esa vaca que producía 30 litros, pues como yo le tengo que dar un kilo por cada dos litros que me produce, yo tendría que darle 15 kilos más extra por el hecho de producir esos 30 litros. O sea, resumiendo, el menú de la vaca consiste en un entrante que sería la base forrajera, en un primer plato que sería un pienso concentrado que le da todas las necesidades de mantenimiento que tiene y la mitad de las necesidades de producción de leche, y un segundo plato que consiste en dar un kilo por cada dos litros de leche que produzca. Habrá vacas que tomen los tres platos, como aquellas vacas que están en torno al pico de la estación, y habrá otras vacas que se conformen con el entrante, aquellas vacas que están en secado, por ejemplo. El problema de esta ración, imaginaros, la vaca tiene que comer paja, tiene que comer luego un pienso para mantenimiento y la mitad de la producción, y luego un kilo por cada dos litros de leche, o sea, hasta 15, 20, 30, 40 kilos. Nosotros, las vacas no son cerdos, las vacas no comen todo lo que yo quiero, la vaca llega un momento en que ha comido suficiente y ya no quiere comer más. Existe un límite de volumen que puede comer ese animal. Por tanto, lo que yo tengo que hacer es, si quiero que consuma toda la cantidad de energía que yo quiero, pues tengo que darle pienso muy energético, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si me paso de pienso y le doy demasiado pienso porque quiero que produzca más? Pues que se le producen alteraciones en el estómago, en el rumen de la vaca, se producen alteraciones y puede llegar a morir. Como ya os he dicho, los rumiantes, si nos pasamos con el concentrado, pueden llegar a morir porque se producen alteraciones en el rumen que pueden causarle la muerte. ¿Cómo manejo yo entonces el tema del pienso? Pues, por ejemplo, si tengo que hacer un buen manejo del concentrado, si le doy pienso, lo que tengo que hacer es, en lugar de dárselo de golpe y darle 20 kilos de pienso a la vaca de golpe, que se lo va a comer todo y le va a producir la alteración en el rumen, lo que voy a hacer es separárselo a lo largo del día y siempre se lo voy a mezclar con el forraje. Lo que tengo que hacer es evitar precisamente el consumo de grandes cantidades de golpe. Por ejemplo, ponerles concentrados cuando están ordeñándose. Ahí la vaca va a comer mucho durante esos 5 minutos que se está ordeñando y puede tener problemas. Como siempre, mejor aportarlo junto al forraje. Una vez vistos los alimentos que le tengo que dar a mis animales, vamos a ver cómo reparto esos alimentos. Hay varias maneras de hacerlo. Vamos a ver, hay un reparto individualizado según el nivel productivo del animal. El segundo tipo sería una alimentación por lotes productivos. Y el tercero, una alimentación integral. Vamos a ver los tres sistemas. Dentro del reparto individualizado, que sería básicamente repartir a cada vaca lo que necesita comer, si una está en alta producción le doy más alimentos, si otra está en baja producción le doy menos alimentos, una de las maneras sería hacerlo con distribución manual. Se hacen explotaciones con pocos animales y pocos mecanizadas. Tengo que ir yo con la carretilla o con el tractor dándoles de comer. Se reparte en pesebre una base forrajera, como ya hemos dicho, para todos exactamente igual, y un pienso de producción individualizado. O sea, a cada vaca le voy a dar más pienso o menos pienso, dependiendo de si produce más o produce menos. Claro, esto tiene un problema, porque si tienes 80 animales requiere saber exactamente el nivel productivo que tiene cada uno de esos animales, de esos 80 animales, y darle en pesebre a uno más pienso, a otro menos pienso, al siguiente mucho más, al otro mucho menos, dependiendo del nivel productivo que tenga. Es bastante complicado este sistema. Para evitar los problemas del anterior, que sería la cantidad de horas que paso alimentando a los animales, pues se han desarrollado otros sistemas, que sería la distribución automática de concentrados o mezclas de sus productos. Se llama DAC. Las iniciales. Estos se hacen explotaciones que cuentan con más de 100 animales o que tienen poca mano de obra. ¿En qué consiste esto? Pues básicamente los animales llevan un sistema, un microchip, que lleva grabado la cantidad de producción que realizan. Y según eso, hay un programa informático que decide la cantidad de pienso que deben de comer. Entonces, el animal cuando mete la cabeza en el comedero, cae exactamente la cantidad de pienso que debe de comer, dividido en diferentes estándares, pero nunca le va a dar a un animal más del pienso que necesita. Esto requiere una inversión, porque cada animal tiene que llevar un collar con un microchip y también informatizar la parte de los comederos. Pero se hacen explotaciones muy industrializadas. El otro sistema que se hace para alimentar a las vacas, en lugar de alimentar una por una a la vaca, dependiendo de sus necesidades, haciéndole menú individualizado a cada una de las vacas, lo que se hace es meter en un mismo corral a las vacas que estén en el mismo nivel productivo. Si yo tengo a un grupo de vacas que están todos en el pico de lactación, pues las meto juntas. Y entonces lo que hago es calcular la ración para ese grupo de vacas y le doy la misma base forrajera y la misma cantidad de pienso a ese grupo de vacas. Con lo cual, voy a tener mi explotación con muchos 3-4 tipos diferentes de ración por hacer, porque voy a tener 3-4 lotes diferentes de vacunos según sus necesidades productivas. Para repartir esto, esto se hace en granjas que tienen mucho número de animales para poder dividir el lote y normalmente se utilizan los unifits o remolques mezcladores, que son básicamente unos remolques que son autopropulsados, llevan su propio motor, o bien se utilizan como aperos de un tractor y que llevan un recipiente atrás bastante grande con unas cuchillas y en ese recipiente se echa primero el forraje, la paja o lo que sea y después el pienso y todas las cuchillas lo van mezclando y con ese mismo camión o ese mismo unifit vas pasando por los laterales de las vacas y les vas echando la comida en el pasillo. Este sería el unifit, autofit o remolque mezclador utilizado como apero. Eso se engancha a la toma de fuerza del tractor y esa toma de fuerza va a hacer que se muevan las cuchillas que lleva dentro. Entonces, el tractor se va a donde está la paja, se le carga la paja y después pasa por debajo de los silos, se abren los silos según la mezcla que yo quiero hacerle a los animales y el remolque me lo va mezclando y luego lo va distribuyendo a través de la... Si veis, lleva una cinta transportadora delante, por ahí va saliendo y lo va dejando en el suelo para que las vacas lo vayan conmigo. El tercer sistema sería el que se llama de alimentación integral. En este caso, no se calcula una ración ni para animales individualmente ni tampoco para lotes. Lo que se hace es calcular una ración media para todos los animales y se da ese tipo de ración para todos. ¿Qué va a pasar? Que va a haber vacas que estén comiendo por debajo de sus necesidades y vacas que estén comiendo por encima de sus necesidades. Pero tienen la ventaja de que necesitan menos mano de obra y menos control sobre la alimentación porque hace una dieta diaria, o sea, una dieta anual y siempre, a lo largo de todo el año, le va a dar esa dieta. Ya os he comentado que si no hacemos un buen manejo de la alimentación pueden surgir problemas en el aparato digestivo de los animales que pueden acarrear la muerte del animal. Vamos a ver dos de ellos. Hay más, pero vamos a ver los dos más importantes. El primero de todos sería la acidosis ruminal. La acidosis ruminal es cuando el animal consume demasiado concentrado y poca paja. En ese caso lo que ocurre son fermentaciones extrañas dentro del rumen, dentro del estómago, que producen una gran cantidad de ácido láctico. ¿El ácido láctico qué hace dentro del rumen? Básicamente lo que hace es bajar el pH. El pH, acordaros que era la medida de acidez. Cuanto más bajo sea, significa que más ácido está. En el primer estómago de la vaca, el rumen, tiene un pH próximo a la neutralidad. No es como el estómago nuestro, que es ácido. El primer estómago de la vaca o el primer divertículo estomacal de la barca tiene el pH neutro. ¿Qué ocurre cuando se acumula ácido láctico? Pues que el pH empieza a bajar bastante rápido y la flora bacteriana o las bacterias que tiene ahí en el rumen, que son necesarias para la digestión del animal, mueren. Al morir, ¿qué va a ocurrir? Que la digestión no es la correcta. Entonces, ¿qué vamos a notar nosotros en la vaca? Pues vamos a notar que come menos. Cada vez va a comer menos. Puede producirle cojera, puede producirle infertilidad y mamitis. Incluso una cosa que se llama torsión de cuajar. La torsión del cuajar, el cuajar es el cuarto de los estómagos de la vaca. Es el que se parece al nuestro. Una torsión es básicamente que, de hincharse el primer de los estómagos, el cuarto estómago se ve tan apretado dentro de la cavidad abdominal que se gira sobre sí mismo. Imaginaros lo que puede ocurrir en ese caso. Posiblemente la vaca muera. ¿Por qué se aprieta el cuajar? Pues básicamente porque la acidosis se acompaña de una cosa que se llama timpanismo. El timpanismo es que cuando se produce la acidosis ruminal, los movimientos del rumen paran. Y al pararse, lo que ocurre es que empieza a llenarse de gas. Empieza a llenarse de gas, llenarse de gas. Imaginaros el estómago de la vaca inflándose dentro de la cavidad abdominal de la vaca. Eso tiene diferentes maneras de solucionarlo, pero es bastante peligroso para el animal. ¿Qué debo yo de hacer para prevenir la acidosis ruminal? Pues lo que tengo que hacer es incluir la suficiente fibra, que además sea de buena calidad, en la dieta. Y manejar con cuidado, de una manera racional, los concentrados. Haciendo eso, no voy a tener problemas de acidosis ruminal. Otro de los problemas que me puede ocurrir por un mal manejo nutricional en la vaca y que suele ser bastante frecuente, es lo que se llama hipocalcemia posparto. Hipocalcemia significa, hipo significa bajo, cal significa calcio, y hemia significa sangre. O sea, en resumen, bajos niveles de calcio en sangre después del parto. También se conoce como fiebre vitularia o fiebre de la leche. ¿En qué consiste esto? Pues básicamente, que imaginaros, una vaca pasa de no producir leche antes del ordeño a producir de golpe 20 o 30 litros de leche diaria. Ya sabemos que la leche de vaca es rica en calcio. ¿De dónde saca la vaca ese calcio? Pues básicamente lo va a sacar de las reservas que tiene en los huesos y en los músculos. Moviliza de pronto una gran cantidad de calcio para producir la leche. ¿Qué va a ocurrir con esa movilización rápida del calcio? Que puede ser que el animal se quede sin calcio ¿Vale? En los músculos, por ejemplo. El calcio en los músculos es imprescindible para las contracciones musculares. Si no te hubiéramos calcio en los músculos no se produciría la contracción de los músculos. ¿Qué va a ocurrir entonces? Que la vaca no va a poder contraer esos músculos. La vaca se va a quedar tumbada en el suelo ¿Vale? Y no se va a mover. Si nosotros no hacemos nada esa vaca va a morir seguro. ¿Cuándo aparece esto? Pues esto aparece cuando se han movilizado todas las reservas de calcio para producir la leche en torno a un día o dos días después del parto. ¿Cómo se soluciona esto? Pues básicamente con una inyección intravenosa de calcio. ¿Vale? De una sal de calcio que le aporte nuevamente el calcio que necesita. Si no nos damos cuenta posiblemente la vaca muera. ¿Cómo se previene? Pues se previene básicamente haciendo exactamente lo contrario. Que no haya exceso de calcio en la dieta las dos semanas previas al parto. Esa sería la manera. O sea, lo contrario. Que no haya exceso de calcio en la dieta dos semanas antes del parto. Esa sería una de las prevenciones. Y la otra prevención sería la de que la vaca no llegue especialmente grasa al parto. Porque las vacas especialmente grasas tienen más tendencia a sufrir la hipocalcemia posparto. Gracias. 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 Gracias.